Música Buenos días, tardes, noches a la hora que estén viendo este video Esperando que se la estén pasando chido acá su amigo El Saga Nos encontramos aquí en Álvaro Obregón Frente a un famosísimo lugar del underground llamado El Foro Bizarro El día de hoy venimos a entrevistar a una amiga mía que se dedica entre muchas otras cosas A ser DJ de underground de música post-punk y gótico En el centro de salud, el Real Under Y por supuesto aquí atrás en El Foro Bizarro Algo que caracteriza principalmente a nuestra amiga Jenny Steelman Es que también se dedica a la pintura y al maquillaje Hace unos maquillajes bien locos Y ella nos va a estar mostrando su trabajo en esta ocasión Y aunque algunos compañeros ya le han hecho entrevistas Vamos a conocer un poco más de su vida personal Así que será un placer el día de hoy entrevistar a la señorita Steelman Así que sin más jóvenes ¡Vamos allá! Bueno, ahora sí ya estamos aquí con la señorita Jenny Steelman Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? Primero que nada, Jenny, cuéntame ¿Es Jenny Steelman tu nombre? Jenny sí Steelman no Ese sí me lo robé por ahí No me digan Yvette, no me digan Jennifer Díganme Jenny, por favor Jenny, ok ¿El Steelman de dónde sale? Me gustaba una banda Y se llama Drop Dead Georges Pero, o sea, creo que nada más estuvo vigente como, no sé, unos seis años El vocalista era Steelman Y eran de esas bandas post-hardcore Cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Treinta Estudié artes visuales en la ENAB Mi diplomado para poderme titular Fue de maquillaje, de efectos especiales para cine y televisión Yo desde chiquita siempre me ha gustado dibujar Siempre me ha gustado como todo lo relacionado al arte Para la carrera yo estaba así como Ay, es que no sé qué quiero O sea, sí me gusta dibujar y todo eso Pero no sé qué carreras hay que incluyan como, pues, el dibujo, ¿no? Entonces, el más que yo vi era diseño gráfico Pero vi que artes visuales en ese tiempo pedían menos promedio Y creo que yo tenía 7.9, algo así Bueno, voy a meter artes visuales para que, pues, por si las dudas me quede Y si no, pues, ya, pues, veo qué hago, si me cambio o qué Pero no, o sea, sí, artes visuales me gustó mucho Y dije, ah, pues, sí, esto era lo que yo quería Pintar, grabado Estuve también en talleres de animación Y ya al final fue cuando dije, ah, bueno, el maquillaje también se ve chido Y aparte junta como que todas estas cosas Y pues todo en un cuerpo, ¿no? O sea, es efímero Y puedes crear muchas cosas, muchos personajes Entonces me gustó mucho En una primera exposición que tuve de pintura Conocí a un chico que había grabado mi pintura Y él era, bueno, él es director Entonces me dijo, oye, pues, yo veo que tú haces todo esto así como pintura Así, vente a mi película Pero, pues, hazme, no sé, moretones o cortadas o así Y pues dije, sí, ¿no? ¿Por qué no? De ahí, o sea, me enamoré también del maquillaje Dije, no, esto está súper chido Las producciones y todo eso Es muy, muy gratificante Aunque dure muy poquito Es como, wow Pues ya me especialicé más como en maquillaje Tomé más cursos Y me empezaron a salir trabajos así de maquillaje En producciones, en cortos, comerciales O sea, como en varias cosas Que engloba, pues, el video O la multimedia Y pues en eso ando También tatúo de vez en cuando Tuve a mi mentor Y estuve tatuando, pues, como dos años yo creo Ahorita ya lo estoy retomando Entonces, pues, hago un buen de cosas O sea, la verdad es que Como artista Siempre quiero estar como haciendo muchas cosas Igual diseño O sea, ahorita ya le estoy metiendo más Al diseño A la foto Quiero aprender foto Quiero aprender marketing O sea, quiero aprender muchas cosas Pero bueno, poco a poco Mi tirada es Más que nada el maquillaje Y el dibujo La pintura O sea, todo lo que tenga que ver con dibujar Y así Eso Ahora, cuéntanos algo De cómo fue que empezó este gusto Por el gótico Mi mamá siempre fue Súper fresa, ¿no? O sea, yo crecí con Ricky Martin Luis Miguel Mecano Y cosas así Pero a mí no me gustaba No sé por qué Era así como Cosas en inglés Pero más O sea, sí popera Pero un poquito más diferentes Korn Slim Biscuit Marilyn Manson O Rammstein Y me gustaba mucho la estética ¿Ya se suscribieron? ¿No? Si no es así Es muy fácil Solamente denle aquí Click donde dice suscribirse Activen la campanita Para que les lleguen Todas las notificaciones De cuando subamos nuevo video Así es que si no se han suscrito ¿Qué esperan? Suscríbanse 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 Y ya cuando entré a la prepa Vi gente que se vestía de negro Vi que tenían como muchos accesorios Muchas cosas O los rockeros también, ¿no? Así su mata Y me llamaba mucho la atención todo eso Entonces como que empecé a vestirme así de negro Pero mi mamá decía No, no, es que eso atrae lo malo Y no sé qué, ¿no? Y yo, no, ma, eso no Y al final pues ya Aceptó como pues mi rollo así medio Primero era emo, la verdad Era así como Me gusta lo emo Me gusta lo rockero Me gustan los metaleros Y me voy a vestir así Y ya después Mucho, mucho después Unos amigos me llevaron a luta Que guau Otro mundo también, ¿no? Y me empezó a gustar Empecé a investigar O sea, adentrarme más a ese mundo Y me encantó el gótico O sea, yo dije Es que esto era lo que yo buscaba Inconscientemente, ¿no? O sea, como que Me identifiqué mucho con Con el rollo Estéticamente Se me hace como un arte Tú haces tu ropa Maquillajes Tú te inventas Todo tu outfit, ¿no? O sea, también es como Una forma de expresión Y como que me metí mucho Por ese lado, ¿no? Además, pues la música Es súper tranquila, ¿no? Súper relax Es muy Como que te transporta A lugares sin que te drogues O sea, es como muy así Y las voces graves Y todo esto Me gusta mucho Como el tipo de sonido Que hacen No sé si nos puedas decir Cómo fue que empezaste A mezclar las dos cosas El gusto por el gótico Y el maquillaje O crees que van de la mano Y tú solamente entraste Y te dejaste llevar No, yo creo que fue aparte El gusto por el maquillaje Porque cuando me metían A las producciones Y todo eso O sea, yo decía Es que no sé maquillar Tal cual, ¿no? Yo solamente sé pintar Y si me piden, por ejemplo Un vampiro Pues obviamente sí lo hago Pero no tenía la técnica Era así como Pues experimentar Todo es técnica Solamente tienes que pulirlas Y ya O sea, si tú ya tienes En tu mente Teorías de color Composición Y todo esto Ya solamente es Aprender las técnicas Y ya Ya fue mucho después Cuando dije Ah, pues esto también puede Como que empatar Y puedo crear personajes góticos Para mí Para cuando toco Mientras tocas Le das un plus A la gente que te está viendo ¿No? Si te está viendo Pues le das ese plus Así de Pues Ir de personaje ¿No? Si es ochentas Pues tratarme de ir Ochentera O es de gótico Irme así Súper gótica Inventarse ese personaje Pero sí La verdad Sí fue separado Para la gente que no conoce Y que te va a ver en este video ¿Dónde podría localizarte? Si es que haces Algunos talleres Cuéntanos Sí Bueno, ahorita estoy buscando La sede De hecho Ahorita le voy a preguntar a Alex Estoy tratando de ver algo cerca De mi casa Porque estaba en el under Pero sí me queda retirado Y algunos alumnos igual Entonces estoy así como Viendo puntos cercanos Pero pues Yo en todas mis redes sociales Estoy así Jenny Steelman Mi correo es así Steelman Art Un 3 Arroba gmail.com Y ahí me pueden encontrar Yo contesto siempre O trato de contestar siempre Porque a veces los mensajes Como que te llegan En spam En gmail Es más fácil Y qué más me dijiste Se me fue Entre enero y febrero Estuve haciendo una Que se llama Ánima Yo creo que para noviembre De este año Va a salir Esa peli Estuvo muy chida también Tampoco es así De que esté tan Activa en las producciones Porque a veces No hay tantas Y más por la pandemia Como que se apagó mucho Ahorita ya está Retomando Pero se me está haciendo Un poquito difícil Como que buscar Producciones o así Cuéntanos En cuestión de la pintura Cuéntanos de esa historia De tu historia Cómo fue que ahora Entras en la pintura En la pintura Ajá La pintura desde chiquita O sea siempre Siempre he pintado En acrílico En gises En acuarelas En todo eso Ya cuando entré a la universidad Pues ya obviamente Nos pedían como más producción Apenas vamos a hacer La exposición En la mezcali Porque dije Voy a retomarlo Voy a hacer otra vez Pintura Dibujitos Pues sí O sea no dejar la producción Así como olvidada Pero pues realmente La pintura siempre la Siempre estuve así como Siempre me ha gustado O sea es como una necesidad No tanto es como Mi trabajo Porque pues A veces sí A veces sí puedo Hacer murales A veces me piden Que haga retratos O me piden cosas Y sí las hago Y todo Pero mi obra propia Como es un poco grotesca O sea como que La gente casi no No le gusta Es que está muy satánico O está muy Pues sí no sé Muy goro O así En el maquillaje No sé por qué Esa magia Sí ocurre ¿No? O sea les gusta mucho Como no sé Por ejemplo el pupilente O van y te dicen Oye una foto O cosas No sé No sé por qué pasa eso No sé por qué No sé por qué en la pintura Siempre es como No es que yo no lo quiero Tener en mi casa Mejor hazme un retrato O no sé Cosas así ¿No? O por ejemplo aquí Pues sí Obviamente sí Concuerda con el lugar Y pude hacer lo que A mí me gusta ¿No? Cráneos O que son cosas así Sangrientas O muy oscuras ¿En qué lugares podemos ver El arte de Ginny Stilman? Aquí En el bizarro En la parte de abajo Porque ahorita estamos en la terraza En el onde En el nuevo Y en el antiguo Pues ahí todavía hay rezago De los que estuve haciendo Hace mil años Y en el nuevo Pues ya También en la parte de la terracita Está mi mural Y el que hice hace un año Pues está hasta Bélgica Cuando vayan a Bélgica Ahí ven Mi mural Like Compartir Suscribirse Ahora cuéntanos un poquito De cómo fue que empezaste A volar Por los antros De la Ciudad de México Y a mezclar La música que le gusta En el 2015 Si no mal recuerdo Este DJ Morphy Revenant Morphy Pues nos llevamos muy bien Yo trabajaba antes Con este pulque Le eran amigos Y todo Nos juntábamos Y así Pues este Morphy Me dijo Oye Quiero que toques En mi fiesta Y yo así Pero pues yo no sé tocar O sea Ni siquiera me llama la atención Tocar Ay ándale Nada más ese día Tú nada más pon la música Que te guste Y yo bueno Está bien Solo porque Si me llevaba la atención Escuchar lo que yo quería escuchar Que me dijeron Que tenía que poner un disco Otro Y subirle y bajarle Y ya con eso estaba Y yo bueno va Entonces lo voy a hacer Y ya me invitaban Al centro de salud A la mezcali Y como que de ahí Me empezaron a jalar Varias personas Y yo dije bueno Bueno entonces si ya me van a empezar a jalar Pues lo tengo que hacer bien Yo le pedía a mis amigos Paro de que Oye Enséñame bien Y pues ya varios me enseñaron Y hasta después Cuando conocí a Dimitri Cuando hacía sus talleres En este under En el viejo under Todo un año estuve Practicando en los players En los contraladores De ahí me empezaron a jalar A todos lados Y más en el under Como de Salí de ahí Pues ya entonces Lánzate Más me empezaron a jalar Y más Bueno aquí ¿no? Porque Como igual Hicimos amistad Pues vente Jálate también para acá Y yo Sí, sí Ya se volvió ahí Otro trabajo Cuéntanos ¿Qué países Has conocido? Bélgica Es que no sé Cómo se pronuncian Pero bueno Varias partecillas ¿no? He ido a Alemania A Polonia A Suiza A Francia República Checa A Londres ¿Cuál es tu favorito? Londres Sí, me gusta mucho Londres Creo que Londres Es más grande Y está más Roquerón Te ves así Un chorro de gente Alternativa Roquera En cada esquina O sea Bélgica sí me gustó mucho En cuanto a cultura Y todo eso Los gigantes No sé Hacen como Como las procesiones aquí Pero allá Son gigantes Y la gente se mete A los gigantes Y están así como Bailando Con los tambores Y todo eso También tienen gaitas O sea Tienen como Esa ondita más nórdica ¿Qué haces en tus ratos libres Cuando no estás trabajando? Estoy en la computadora Editando Pues sí Aprendiendo cosas Photoshop O programas ¿Te dedicas a tu arte? ¿Vives de tu arte? Totalmente Todo lo que hago De todo lo que gano Es maquillaje Pintura DJ Diseño Y los talleres que doy ¿Qué consejo le das a las personas Que precisamente Tienen como ese miedo Piensan que no se puede vivir Del arte Cualquier arte Que estén haciendo Sea música Maquillaje Pintura La disciplina Hay que tener mucha disciplina Y estarse moviendo A muchos, muchos lados Creando contactos Siendo sociables Porque los contactos He visto que es todo O sea Si tú conoces Por ejemplo Al chico que conocí De Bélgica No lo hubiera conocido No hubiera hecho Un mural allá Pues sí Es eso Como que hablar Con muchas personas Conocer a muchas personas Y decirles O mostrarles Tu trabajo Y ellos mismos Te van recomendando Y así Porque sí está difícil La verdad Sí es difícil Vivir del arte O sea Sí se puede Pero tienes que estar así Como que En eso nada más ¿No? Producir Producir O hacer Hacer Buscar Y así ¿Ya se suscribieron Al canal de Saga? Si no Entonces denle like Suscríbanse Activen campanita Y todas esas cosas De youtubers Para que Podamos seguir Apoyando su canal Lejos del personaje De Jenny Steelman Aparte de la música Post-Pong Gothic Collecto Todo eso De underground ¿Qué música escuchas? Pues también Pop El new metal Pues el metal Pues escucho Casi de todo No me gusta tanto La salsa La verdad Ni la banda Pero no estoy cerrada Si mis amigos Me invitan No sé A ir a la terraza De madero No me cierro Porque Siento que Si te encasillas Nada más Como en una cosa No vas a aprender ¿Qué comida Es la que más le gusta A Jenny? Ay La barbacha La barbachita Y el sushi Estoy entre esos dos No sé Pero esos son mis top ¿Qué comida No te gusta? Ay El aguacate ¿Bebida favorita? Alcohólica Ay Tengo muchas Ay sí La Rochefortis Así se llama La cerveza Está muy buena Tiene creo que 12 De alcohol Con 3 Yo creo que ya te pones así Hasta La pueden encontrar Justamente acá En la belga Se llama ¿Y bebida no alcohólica? De todas las aguas Que tengan fruta ¿Deporte? ¿Qué deporte te gusta? La gimnasia me gusta mucho ¿La practicas? No ¿Qué deporte no te gusta? El MMA Me da miedito ¿El deporte que te aburre? El fútbol ¿Tu top 3 de películas? Drácula de Coppola Esa es la primera Así súper mega fan De Drácula El exorcista Harry Potter Tal vez ¿Qué género En específico te gusta? Terror Terror, horror O derivados Yo en lo personal No veo muchas DJs Como tan Como hombres Hombres hay muchos más Y en todos lados Y siempre ves como En las carteleras DJ fulano Fultano Perengano Pero casi no ves mujeres ¿A qué crees que se deba esto? Y si crees que sea difícil No creo que sea difícil Más bien yo creo que Las chicas no les llama Tanto la atención Ser DJs Porque conozco Muchas chavas Que tocan Tocan muy bien Más bien es eso No hay tantas Porque ellas mismas No se avientan En este punto De todo lo que has hecho ¿Qué es lo que sigue para Jenny? Pues la nueva etapa La nueva etapa de diseño Quiero aprender a hacer Mercadotecnia Y el diseño Sin dejar de Hacer lo demás Pero hacer eso Nos estabas contando De las exposiciones Cuéntanos Más bien invítanos Pues va a ser El World Got Day Va a ser en la Mezcali Y va a tocar DJ Zed DJ Nightgown Crow Carroña Frenópata Danza con Julio Laudano Acid Bats Identic Fact Y Decena Trágica Todo va a iniciar Desde las 5 de la tarde Así va a ser Como fiesta Hasta morir Rosales número 6 Colonia Tabaquelera Metro Hidalgo Estacionamiento gratis Cover 50 Pues es la fecha ¿No? De los góticos Es cuando Más eventos Así Enfocados Al gótico Hay Entonces Si les llama la atención Todo esto Del gótico Que hay de Transfondo El arte El arte Que se deriva Del gótico Porque no sé Si lo has notado Pero como que Los góticos Son más así De que Literatura Arte Este Bueno Pintura Ilustración Como que hay Más cosas así Que de los punks O de otro Otro tipo De subculturas Si O sea Voy a Exponer Y voy a estar Así como De hecho Queda muy bien Porque casi Todas mis pinturas Hablan sobre Temas así Medios Sombríos Ah Voy a tener Un body paint O sea Queremos como Hacer body paint Que tengan que ver Con las raíces Prehispánicas De nosotros Los mexas Dioses De esa era No sé Los demás artistas Que vayan a hacer Pero yo quiero hacer Algo como Del xolo Xolo escuincle Y va a ser El 4 y 5 de junio También van a haber Exposiciones Cuadros Arte de combate Y guerra mexica Juego de pelota O sea Como que vamos a juntar Varias cosas De lo prehispánico Y va a ser Como Muchas O sea No nada más Body paint Y así Si Si pues Estás invitado Los mismos artistas Van sacando Justamente Como para Expresarnos Nunca puedes estar Así quieto O sea Ahorita por ejemplo Fui a grabar Con mi hermano Me hice el maquillaje Como mil horas Me tardé Haciendo maquillaje Voy a empezar A terminar mi pintura O sea Siempre estoy así Como haciendo algo Jenny Steelman ¿Es? Pues soy bien borracha No No es cierto No la verdad Bueno sí Pero no Bueno Bueno sí Me siento como Cuando tienes que hacer Tu currículum ¿No? Jenny es enojona Sí Pues no sé Es que más bien Los invito a conocerme Si quieren que salgamos Al bizarro O a conocernos lugares Pues vamos O sea Soy relajiente La verdad O sea Me gusta conocer Muchas cosas Me gusta mucho La cultura Me gusta conocer No sé Lugares Que tengan Estorias Chidas Soy muy curiosona Soy muy alcohólica Ay sí Pero soy muy divertida Según yo ¿No? O sea Me gusta mucho Estar de aquí para allá Visitar cosas Estar siempre activa Y sí me gusta Los apps Pero más Por la estética Que por el mood ¿No? No me gusta estar así Como machicopalada Y así Trato de Alegrar A mis amigos O a las personas Que conozco O sea Como que al principio Soy así como Muy penosilla Pero ya después Cuando los empiezas a conocer Es como ¿Qué mensaje le das A las personas Que ya te conocen Y que van a ver este video? Pues no sé Comenten ahí Experiencias Que hemos tenido juntos Estaría chido Porque la verdad Se me olvidan siempre cosas Y recordar Es volver a vivir ¿No? Entonces Estaría cool No sé Si hace mucho Que no nos vemos O hace poco Que nos hemos visto Pues hay que hacer Otra vez otros planes Ay sí Y si ustedes digan Estoy aquí porque Jenny Stilman Me dijo O Ah sí es cierto Yo la vi el otro día Y qué mamona La neta Que sí he tenido comentarios Así De que Es que es bien mamona Pero No amigos Es que hay que mantener La pose Ay sí Y si no se han suscrito Al canal de Saga Suscríbanse Denle campanita Y muchos likes Y compartan este video A no sé A los que ustedes quieran Está súper chido Que tu canal Estés así Como Subiendo Digo yo lo sigo No sé desde cuándo Pero sí lo sigo Porque me gusta Todo ese rollo De que Ay fui a A ver a la Santa Muerte O fui a A ver cuáles son Los mejores tacos O sea Todo ese tipo de cosas Es interesante Justamente Para Para ver A dónde ir O a dónde no ir Porque una vez Sí fuimos A ese de la Santa Muerte Y se siente bien loco O sea Si ahora sí Como de Pues ya lo vamos a ver Y ya lo vamos a ver Nada más como Para experimentar Qué había Pero no manches Y fuimos al perro Al perro negro Y luego fuimos A la Santa Muerte A ver A la Santa Muerte Porque este chico Estaba de que No es que yo he visto Documentales Y que en México Es muy Muy este Peligroso Y quiero ir Y te pito O sea Como que a los extranjeros Les gusta mucho Ese tipo de cosas Y ahora un mensaje Para las personas Que no te conocen Genie Pues Conozcanme Más bien Si les interesa Ver qué hago En mis redes sociales Siempre pongo Cuándo voy a tocar Que no hay pretexto Porque siempre me dicen No es que nunca me invitas Es que no me da tiempo De decirle a todo el mundo Así de Oigan voy a tocar Por eso nada más Lo publico Y pues ya Se la van a pasar muy bien Bueno Espero que les guste Lo que toco Y si no Lo que hago Aunque sea Muy bien Jenny Muchas muchas gracias Muchas gracias a ti Saga Nos vemos prontito ¡Gracias!